Santiago, queremos hacerte las mismas preguntas ¿Tenés alguna formación académica o sos autodidacto? Yo estudié, no me acuerdo hace 5 o 6 años con un profesor allá particular en Rosario que se llama Marcelo Barrera y después estudié, tampoco me acuerdo cuántos años yo tengo una memoria entre 3 o 4 años, acá en Capital, en el MC en el de... digo, la Saba tampoco me acuerdo de la dirección para cerrar No importa 3, fíjate Sí, sí, fíjate Bueno, va, eso es lo importante Si tuvieras que nombrar a 3 guitaristas que te hayan influenciado, ¿quiénes dirías? Andy y Timon, allá arriba, escalones arriba de todo lo demás y después no sé, después están todos o sea, yo tengo mucha influencia de Gilbert, de Paul Gilbert, de Nuno Bertencourt hay a 3, pero Sastriani también, Byte también un montón Becker y Friedman también, he escuchado mucho Esos serían los 3 principales Muy bien, me llegaste como 200 No, no, Timon, Gilbert y Sastriani Muy bien, listo, ahí cerramos ¿En qué estilo te definirías? En el rock, a mí me gusta mucho el rock más tirando a simple El rock sí Sí, lo que hace Timon me encanta, o de Sastriani mismo, ¿no? Sí Y tampoco, distan mucho Y, Santiago, estás en un punto actualmente en tu carrera que podés vivir 100% de la música que haces? No, yo no vivo 100%, o sea, nunca intenté igual tampoco Pero yo tengo un laburo fijo ya en una empresa del sistema y también toco la viola y doy clases y también tengo laburo, o sea, tocando mi sesimita mujer y eso Obviamente tu intención sería poder llegar a eso Sí, ojalá, pero tampoco me gusta mucho dar clases por ejemplo y eso, así es Por eso te digo que nunca intenté vivir de la música, o sea Claro ¿Y cuál es tu proyecto actual, Santiago, y tus planes a futuro? Y en la actualidad estoy terminando los que serían los temas de un discocerista, una especie de discocerista Evidentemente un proyecto de una banda de rock con unos amigos allá de Rosario Bueno, nosotros veníamos tocando hace años una banda llamada Padalaje Bueno, se separó el año pasado Y ahora estamos arrancando de nuevo con dos amigos allá, Tobias Gómez y Leandro Paura Que son dos bestias Así que estamos arrancando de nuevo con eso Muy bien Y finalmente Federico ¿Qué tal? Fede, contanos, ¿tenés alguna formación académica o es? Eh, no, básicamente es autodidacta Agarré guitarras a los 12 años, más o menos me recuerdo haber comprado La primera compré yo una eléctrica Y... A tocar Y fueron saliendo cosas de a poco Y... Pero tuve la suerte de... De que en un ensayo, en una cuestión así Eh, a los 14 años me agarró un... Un grupo que en ese momento en Santa Fe Eh... Venía trabajando profesional Y meterme ya como guitarrista base en esa banda me ayudó mucho Eh... Yo creo que mi formación básicamente es parte de... De lo que hice en casa Y de... Y de juntarme con... Con diferentes grupos Y... Y ver que hacían los demás Eh... Por ahí en Santa Fe Tenemos la suerte de... De... De recibir a gente de... 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 Y poder... Verlos de cerca Tocar antes que ellos Eh... Pero básicamente es auto de acta Hay días Y hasta aprendido Vamos sobre las tablas ¿No? Si, si, si Muy bien Y si tuvieras que nombrar a 3 guitarristas que te hayan... Y marcado, influenciado Eh... O Banda Eh... Tres guitarristas que me hacen... Eh... Llorar cuando los escucho Desde que lo empezé a escuchar hasta hoy Es Albert King ¡Albert Collins ! y Jimmy Hendrix. Muy marcado. Muy marcado y tal vez va a ser parte de lo que por ahí puedo llegar a explicar de mi forma de tocar guitarra, va a ser parte mucho de esa gente. Muy bueno. ¿Cómo te definirías como guitarrista? ¿En qué estilo? Blues rock. Siempre me gustó hacer el rock, me gustó tocar blues, pero llevarlo hasta el punto más actual posible. Eso no quiere decir que sea sumamente actual. Pero siempre me gustó esa propuesta de tocar blues, pero no el de Chicago, sino tratar de buscarle la vuelta y emparentarlo con el rock, que justamente tal vez es de la forma más poderosa que a mi parecer me siento cómodo al tocar. Te sentís reflejado. Muy bien. ¿Actualmente podés vivir 100% de la música que hacés? Tengo mucho laburo como músico, tengo laburo como sesionista y tengo un estudio de grabación que básicamente con esas tres cosas se puede vivir tranquilo de la música, pero siempre pretendo más. Quiero mucha plata con la música. Entonces, realmente, pretendo más, pretendo más. Creo que sos un tipo con las ideas bien claves. Capaz que sí. Y Fede, ¿cuál es tu proyecto actual y tus planes a futuro? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de hace un tiempo traerlo a Deacon Jones, Deacon Jones, organista de Freddie King, y lo hizo conocido acá en Argentina, Papu, y lo trajimos en unas oportunidades. Es una larga historia. Pero grabamos un DVD con Deacon en Santa Fe y quedó pendiente un disco que lo estamos terminando para este año, un disco con canciones inéditas de Deacon Jones, que está hecho 100% acá en Argentina. Y eso va a estar saliendo en unos meses porque el martes partimos con la banda que yo formo parte que se llama Moe Blues. No sé si estoy haciendo un embrollo, pero quiero que se entienda. Pero una banda nos vamos a Canadá. Vamos a estar dos semanas en Canadá, tocando en dos festivales, de lo cual vamos a ser teloneros de Edgar Winter y de Bobby Rush. Y bueno, eso también es parte justamente de la formación de autodidacta que tengo, que es el hecho de llevar más de 10 años viajando a Estados Unidos y conociendo gente allá, y siempre ser bienvenido. Muy bueno. Impresionante, ¿eh? Muchas gracias. Y creo que hice un embrollo de todo, pero se van a tener. Me dicen, me dicen que van a tener. ¡Gracias! ¡Gracias!